Esperanto se han aplicado en la literatura de faca. Aperas en allí, que se han entrevistado y respetado más eloquente la fortuna de la Esperanto movado en el mundo. Conocí en Universal Esperanto Asocio, que es si yo estás en Rotterdam, en Niederlanda. La palabra general directora de la UEA, Simón Miloyevich. Universal Esperanto Asocio, fundigis en 1906, que es ahora la más grande organización internacional de Esperantistas en el mundo. Sie han miembros en el centro de los países, y en la UEA se pertenece a los países de los países en el mundo. Ahora, Esperanto movado es muy fuerte en Europa y en América, pero en el último año, o en el último año, Esperanto Asocio es más grande en el mundo en los tres países. En el principio, se puede acertar en toda la América Latina, pero en el último año, por ejemplo, en China, que es un campeón en el número de Esperantistas, calculamos que tenemos alrededor de 2 millones de Esperantistas en el tiempo. La UEA havas también lo que se llamaron individuales, y ellos nombraron alrededor de 40 mil, pero efectivamente no son los miembros, sino que son los activos de la UEA. Los activos, pero también todos los esperantistas, se encuentran a más de todos los congresos universales. La UEA, según el nuevo congreso, ocurrió en el año 1900, y en la época de la UEA, se convirtió en la UEA en la Europa, y en la época de la UEA, la UEA se rompió en Europa, porque la UEA se formó en la UEA, y en la época de la UEA, se formó en la UEA, la UEA y la UEA. La grande China muro, si fue, no dividió la gente, sino que todos contaron, uno llegó a ellos. Es el fragmento de la en todas 6.000 kilómetros de la muro, en la proximidad de Pekina. La amiga interconatista, una conversación espontana, se convirtió en la específica etosa de los congresos esperantistas. Quien fue este viaje, este deseo, se convirtió en el mismo tiempo. En Pekina, aceptó los esperantistas en todo el mundo, con la UEA, gentileza y respeto. Giofertis exterordinarain vidindajoin, la heredazón de la grande China civilizo. La templo de la Cielo, el stará monumento de la China arquitecturo en la decquina jarcento.